Aunque creo que son más ganas de determinado sector de la prensa, que realidad, lo cierto es que The Athletic ha publicado que Richarlison ya tiene precio y que siendo el favorito de Ancelotti, el Real Madrid podría intentar el fichaje del jugador. 60 millones podría estar el precio de Richarlison en el mercado y 60 millones que podrían traer al Real Madrid a un jugador que lógicamente serviría ya no solo a nivel táctico, lógicamente, sino que además también le serviría al madridismo como bálsamo para lo que hemos perdido precisamente en una temporada donde nos hemos dado de bruces, yo diría que hasta en dos ocasiones y casi de manera idéntica con los casos de Haaland y Mbappé. A mí Richarlison personalmente no es un jugador que me llame en exceso la atención, lógicamente está en el combinado brasileño, con lo cual es uno de los mejores, eso es cierto. Si a Ancelotti le gusta es por algo también, o sea, no es ninguna broma, pero honestamente creo que podría haber mejores opciones. En cualquier caso, como digo, si el Real Madrid está interesado, pues lógicamente se tirará a por su fichaje, pero no sé hasta qué punto el Real Madrid va a intentar algo si no lo tiene realmente claro, o sea, si no tiene la certeza de que va a ser un jugador diferente, de que puede aportar algo al Real Madrid. De otra forma, sinceramente no veo al Madrid fichando por fichar, ni gastando dinero por gastar, ¿me entendéis? Así que bueno, a partir de aquí veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, pero desde luego el precio ya lo tiene puesto.